Frente al proceso de modernización de la empresa de acueducto y alcantarillado de pasto que ha sido tildada como de privatización dentro del discurso político, la personería municipal ha estado atenta y adelantó un estudio técnico del mismo. La personería, junto con la personera delegada para vigilancia administrativa, decidimos abocar un estudio especialmente de carácter técnico jurídico, haciendo un análisis detallado sobre todas las normas del código de comercio y con fundamento en ese estudio decidimos hacer una acción preventiva dirigida tanto al señor alcalde como al señor gerente de la empresa en Popasto, en aras a que se verifique y se estudie todas las responsabilidades que conllevan que una tercera firma o un tercero llegue como un socio estratégico de nuestra empresa en Popasto. De este estudio técnico de la normatividad preguntamos a la personera si existía algún esbozo de privatización en el proceso que adelanta en Popasto. Técnicamente, jurídicamente hablando, no hay una privatización en Popasto, o sea, en Popasto no se va a vender, no se va a enajenar una sola de sus acciones, en Popasto va a continuar siendo la empresa pública que es. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que se va a disponer de los bienes de en Popasto, no se van a regalar, no se van a vender, se van a entregar en usufructo para el desarrollo de una nueva empresa, se va a crear una segunda empresa. Entonces lo que vamos a tener aquí son dos empresas, el en Popasto que tenemos actualmente y otra empresa que se ha denominado en Popasto 2. Así, el socio mayoritario con el 51% de las acciones, como se ha repetido desde el inicio por la administración municipal, sería la actual empresa de en Popasto. ¿Quién tendrá el control de esta nueva empresa? A la luz de las normas de la legislación mercantil, de la ley 222, de la ley 1116, se forma un grupo empresarial o por lo menos una situación de control. El grupo empresarial y la situación de control básicamente en la legislación colombiana se diferencia es por la existencia de unidad de propósito y dirección. Es decir, de conformidad con la ley 222 existe subordinación empresarial cuando una empresa tiene la posibilidad de dominar la voluntad de la otra. La personería se llama la atención en que la empresa que sea escogida tenga un buen músculo financiero para evitar futuros riesgos y desestima las especulaciones sobre el incremento en el cobro del servicio, pues las tarifas son reguladas por la CRAC, Comisión de Regulación del Agua.